Hola, me llamo María Blasco y soy parte del equipo docente de Academia Fachada Media Topía. Soy licenciada en Bellas Artes y actualmente soy doctora en Arte y Miriar por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente desarrollo mi carrera profesional en el territorio de la curaduría, gestión cultural, docencia en diseño, nuevas tecnologías y arte. Además, pues bueno, diferentes proyectos de desarrollo de contenidos y dirección de arte. He participado en las tres últimas ediciones de Academia Fachada Media porque además de parecerme un soporte único para conocer, me parece muy interesante la forma de entenderlo como herramienta capaz de generar discursos creativos. Pero antes de hablar sobre esos interesantes soportes para aquellos artistas que estamos comprometidos o que nos llaman la atención estas nuevas vías de actuación, primero tenemos de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. A partir de la integración de las nuevas tecnologías electrónicas y telemáticas, el sujeto contemporáneo actual percibe, experimenta e incorpora una pluralidad de experimentaciones que van conformando y propiciando el conocimiento que tiene cada individuo. En ocasiones, este conocimiento y estos inputs que le van generando a lo largo de su vida ocurren fuera de sus capacidades humanas, que son estas nuevas tecnologías que debemos atender. Este profundo interés que nos suscita el imaginario contemporáneo actual comenzó ya cuando empezaba los estudios de las artes, hace casi ya más de diez años. En aquel tiempo, a través de la práctica artística, empecé a reflexionar y entender cómo el sujeto contemporáneo percibe, experimenta y corpora una pluralidad de realidades a través de diferentes experiencias virtuales, reales y digitales que nos conducen, bueno, pues a entender el objeto artístico como material de creación y como fuente de experiencia estética. Me encanta venir a Utopía porque aquí encuentro a muchas personas que coinciden conmigo en esta búsqueda del imaginario actual. Siempre que hablo sobre Mediar, me gusta hacer entender a las personas que todos los artistas en un tiempo concreto han utilizado las tecnologías o las herramientas más novedosas para poder representar la realidad que les acontece en un momento concreto. Si hablamos de las nuevas tecnologías de la información, comunicación electrónica y telemática, debemos de atenderlas para poder expresar cómo nosotros en este momento puntual entendemos y podemos concebir y contar, a través del discurso creativo, qué entendemos por realidad y cuál es nuestro acontecer. Por eso, en esta sesión que planteo, la mutación audiovisual por y para el edificio reversible, vamos a intentar echar la vista atrás para volver atrás otra vez en el tiempo y repensar qué imaginarios podemos plantear para que se reactiven y nos lancen ese discurso con una esencia nueva, que es la reflexión de la estética contemporánea y del imaginario que intentamos transmitir. Durante la academia, los y las artistas participantes tienen que desarrollar un proyecto site-specific concreto para la fachada. Este reto, aunque parezca mentira, es muy importante y en la sesión que planteo analizaremos qué herramientas o qué interacciones podemos atender a la hora de generar estos proyectos, tanto de un punto de vista como productores como consumidores. Por lo tanto, para enfrentarnos a este gran reto, debemos preguntarnos cómo estas fachadas media contribuyen en la constitución del espacio público ahora expandido por estas nuevas tecnologías. Después de todo lo dicho, realmente creo que los, y confío en que los y las artistas ahora mismo tenemos una situación privilegiada, pues podemos contar en primera persona el acontecimiento de lo digital. Esto es muy importante y necesario porque a través de estas reflexiones que plantearemos a lo largo de la sesión, podremos plantear cuáles son las inquietudes imperantes o las que más nos pueden llamar la atención de cada uno de forma individual sobre esta reflexión sobre el espacio público, hablando tanto de forma individual como colectiva y también sin menospreciar aquellos espacios o imaginarios de lo privado, que van a hablar un poco de esta reflexión sobre el sujeto contemporáneo y el espacio que acontece acorde a nuestro tiempo imperado por lo digital en relación a lo real y lo virtual. ¿Puede el entorno virtual digital del edificio mutable plantear algo nuevo? Y si es así, como artistas que trabajamos con estos soportes, ¿qué nos suscita si los rasgos de identidad, territorialidad, memoria, identidad, muchos de los temas o temáticas que podemos trabajar en nuestros imaginarios se han desdibujado a raíz de la implementación de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación? Esto es lo que deberíamos plantearnos. A lo largo de la sesión que planteo, haremos un breve pero intenso recorrido por aquellas manifestaciones o hitos significativos de cuál ha sido la evolución de la arquitectura para conocer lo que tenemos hoy como fachada media. Esto es relevante porque, además de entenderlo como un soporte para poder mostrar nuestras creatividades o nuestras construcciones artísticas, no debemos pasar por alto que muchos medios de comunicación de masas imperantes a día de hoy, como grandes marcas, grandes potencias, utilizan este mismo soporte con fines comerciales. Y esto, sin lugar a dudas, es un tema que debemos de tener en cuenta y que podemos, de una manera creativa, marcar una diferenciación sobre estos discursos que se separan o que van fuera de nuestros objetivos. Esto de lo que acabamos de hablar es lo que, bueno, reflexionaremos en la sesión. El impacto que ha tenido en la arquitectura y en el espacio público los mass media en sus inicios, como a través de la publicidad, el cine y la televisión. Películas como 2001, Odisea en el espacio, nos pueden rememorar un poquito cómo Stanley Kubrick nos enseñaba cómo podía haber una especie de diálogo entre la máquina y el ser humano. También podemos hablar de películas como la conocida Brave Runner de Ridley Scott. Ver cómo estas grandes fachadas se convierten en pantallas, fachadas media, de los inicios a través de estos efectos especiales, que luego se verán en otras películas más adelante como Minority Report o Inteligencia Artificial. Pero bueno, si ahora pensamos en estas fachadas digitales que imperan cada vez que vamos paseando por la calle y nos van cada vez dándonos unos inputs en nuestro cerebro de imágenes, sobre todo comerciales, lo que estamos diciendo, con fines comerciales, sobre todo vinculadas con la publicidad o con las noticias. El mejor ejemplo de ello y significativo es el que podemos ver en la pantalla Times Square de la ciudad de Nueva York. Es muy interesante cómo infinidad de pantallas, pues como podemos ver en la imagen, se actualizan de forma sin cesar desde el principio de la mañana hasta final de la noche de todos esos inputs de imágenes publicitarias. Bueno, es interesante cómo estas fachadas digitales, que no aparecen solamente en Times Square de Nueva York, también podemos tener Picadilly Circus o en Tokio, bueno, en diferentes partes del mundo, estas grandes ciudades donde podemos ver estos grandes imaginarios que para nada tienen que ver con el discurso artístico. Está claro que muchas de estas pantallas transmiten información con fines comerciales, pero hay un número cada vez más creciente de proyectos de pequeña y gran escala que los utilizan, pues bueno, para demostrar o para proyectar sus discursos artísticos. Como hemos comentado antes, con Times Square de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, todos los días a media noche, aparte de lo que llevamos viendo desde el inicio del día hasta mitad de la noche, este espacio se transforma, ¿vale? Es muy interesante cómo Times Square, entre la séptima avenida y la quinta, se transforma en una especie de galería de arte, a lo que han llamado los Midnight Moments. Todo ello comienza a mitad, casi nada más llegar a la medianoche, justo esos cinco minutos antes de cambiar de un día para otro, se proyectan, pues bueno, visuales, proyectos de artistas reconocidos a nivel internacional. En el caso de España, por ejemplo, hemos visto proyectos, pues por ejemplo, de la talla de Daniel Canogar, que hizo una proyección site-specific para ese espacio en el que durante el día se hicieron unas grabaciones que luego, en este momento de Midnight Moments, se reprodujeron en estas pantallas, no en todas de las que estamos hablando, pero sí en más de 10-20 pantallas. Bueno, pues tenemos que pensar en estos soportes, de cómo es un espacio muy interesante para llegar a un gran público y sobre todo para que los usuarios entiendan que estas superficies de inscripción no solamente tienen estos fines comerciales de los que estamos hablando, sino que también pueden generar discursos artísticos con un gran poder social. ¿Por qué? Porque es el usuario que transita por el espacio público quien se intercepta con estos imaginarios y es capaz de entender el edificio reversible de una manera o la arquitectura de una manera totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo podemos entender que el usuario va a conceptualizar la arquitectura de forma diferente a través de las nuevas tecnologías? Pues a través de las nuevas fachadas media, con un uso adecuado a través de estos mensajes vinculados al territorio de lo artístico. Por todo ello, lo que debemos de plantearnos es qué relaciones se establecen en esta particular arquitectura, ahora expandida, y el espacio público en el que lo acontece. Por ello, los y las artistas participantes en Academia Fachada Media se van a enfrentar a este reto, el reto de poder entender esta superficie como un espacio muy potente para poder generar discursos artísticos acordes a nuestro tiempo, entendiendo la herramienta como un momento puntual para el artista que quiera hablar sobre la realidad y el espacio que le acontece. Por ello, me gustaría decir que Academia Fachada Media es una ideal plataforma para entender este discurso que intentamos transmitir, tanto como Néstor, como Rebeca y como una servidora en las sesiones. Y os invitamos que, como sois fieles testigos que hablábamos anteriormente del acontecimiento o de lo contemporáneo en torno a lo virtual digital, os invitamos y esperamos que vengáis todos a poder participar y contar vuestro relato desde lo personal, desde lo particular a lo concreto, y un poco expandido hacia la fachada media etopía. Todo ello, sin lugar a dudas, será una experiencia enriquecedora para todos y seguramente ayudará a articular el imaginario colectivo, vinculado también siempre con el contexto social del que acontecen estas pantallas, como hemos visto el ejemplo de Times Square, o fachada media cuando veis algún vídeo de la lista de reproducción. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado escuchando esta píldora sobre fachadas media aquí en Etopía. Os invito a todos a participar en el programa de Academia Fachada Media Etopía. Y bueno, ahora os dejo con los siguientes vídeos para que los veáis de mi compañero Néstor Lizalde y Rebeca Bazán. Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias por ver el video.